Bien, pues estamos aquí en Eclecto Maryland Paranoias para Piratones y Piratonas con una genial banda que se llama Parque Sur y estamos con Javi y Marco de la banda Parque Sur quienes nos van a contar un poquito de todo sobre sus inicios y sobre lo que han hecho y sus aventuras pero pues de entrada les cuento que es una banda que se puede catalogar como un bocado crudo de Sushi que es algo así como que contundente y con mucha crítica y algo de sátira por ahí y muy original, una banda muy original, déjenme también felicitarlos Bien, pues Javi y Marco, ¿cómo inicia esta aventura de Parque Sur? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Bueno, pues somos todos de Madrid Bueno, Marco no, el que es de Burgos, pero bueno, todos vivimos en Madrid y nada, pues hace un par de años nos juntamos porque somos colegas y sin ningún tipo de pretensión nos juntamos a ensayar, a probar y al no tener ningún tipo de pretensión supongo que salieron cosas pues muy locas y bueno, pues nada, poco a poco se fue configurando lo que fue el primer disco y que lo sacamos en octubre de 2019 y en noviembre Talegokini, ¿verdad? Talegokini, que para los oyentes de allá un Talegokini eran 1500 pesetas ¿Vale? Que se decía antiguamente que era la moneda española ¿Vale? Que ahora en España tenemos euro y antes es como un rollo muy castizo es decir, tengo un Talegokini que eran 1000 pesetas, un Talegokini Ya para que se lo gasten, pues ya cada quien, ¿no? Y nada, y bueno, pues como somos todos tenemos una, bueno, somos de 30 y muchos 40 y pocos años todos Claro Pues digamos que es una expresión que nosotros todos usábamos cuando éramos bien canijos Y nada, y pues tuvimos la mala suerte de que nos pilló la pandemia Y se paró un poco la proyección del grupo Así que bueno, estamos esperando a que todo vuelva a salir Hemos sacado una serie de temas desde entonces Y nada, estamos en plena composición del segundo disco que la verdad es que estamos muy ilusionados porque tiene muy buena pinta Eso, eso, ¿no? Genial de escucharlos porque Sí, sí fue un descubrimiento pues muy, muy refrescante De hecho, mi esposa fue la que los escuchó y me dijo, esto te va a gustar Y me lo puso y sí, genial Muy bien Bien, entonces 2019 Inicia esa aventura que se llama Parque Sur y concretan un álbum que se llama Talego Kini que pues ya nos acaban de explicar sobre el origen ¿no? Es una frase de la moneda de por allá Bien, y sobre esa producción, Talego Kini de 2019 ¿Qué nos cuentan así como que lo que recuerdan? Quizá con mucho cariño o a lo mejor con impresión que les causó durante la grabación sobre los temas quizá alguno que les hizo más ruido que otro Mira, yo te voy a explicar porque cuando yo al principio no tocaba en el grupo Entré hace, de hecho, cosa de siete meses o así Y entonces Ferrara me dijo Oye, tengo un grupo y canto Y dije, pero ¿qué me estás diciendo? Y encima cantas, digo, no jodas Siempre estaba metido en el mundo de la música pero nunca tuvo un grupo Mucho ritmo, de hecho baila de la hostia pero yo no me lo veía cantando y tal y cual Y yo digo, hostia, ¿qué coño harán estos? O sea, quiero decir, unos kinkis con Ferrara cantando Entonces cuando empezaron a mezclar los primeros temas del disco Ferrara me los pasó porque somos muy amigos Y me quedé flipando Y dije yo, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? Porque era algo que no había escuchado nunca Algo diferente, bastante agresivo Y las letras me parecieron la bomba Entonces, mi impresión del disco desde fuera porque todavía no estaba en el grupo fue en plan, esto es acojonante Y esa fue mi impresión desde fuera que todavía no estaba en el grupo Ahora que está en el grupo no le gusta nada Yo he venido a joder el grupo Vamos a voltear las cosas aquí, dijo Marco Miguel, de ese álbum ¿Qué nos cuentan sobre los temas en específico? Creo que el primero que lanzaron fue Lance Armstrong No, fue 1992 Perdón, exacto, 1992 Pero no tuvo ninguna repercusión No le importó a nadie Entonces No tuvo repercusión Pero para mí es el mejor de ese disco El primer concierto que dieron porque yo todavía no estaba con Julio Y fui a... Y de hecho tocamos juntos con otro grupo que tenía yo Y no tuvo mucha repercusión como dice Javi Pero todo el mundo de la sala se sabía la canción de arriba a abajo No tuvo repercusión A lo mejor en... Bueno, en su rollo de medios y tal En medios, claro Pero sí Las Astros sí tuvo más repercusión Pero en 1992 sí lo recuerdo porque ahí hay inclusive el video que pues es una crítica bastante dura al sistema y todo Fue un año muy importante para España porque bueno España fue una dictadura hasta el 75 y entra el gobierno socialista entraron en el 82 Perdón Que sale una secuencia de caídas del rey en el video, ¿verdad? Sí Sí Y justo en el año 92 fue el año de la Expo de... la Expo Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona Entonces digamos que fue el año donde España pasó de ser un Estado o un país cateto a un Estado o un país europeo Y no es cierto porque seguían siendo tenían las mismas catetadas existían los mismos caciques y era exactamente lo mismo que durante la dictadura Entonces es un poco Hay una frase de la canción que dice Policías que ya eran cuando Franco aún vivía Y en verdad te pegaban los mismos maderos que... Maderos es policía que te pegaban los mismos que aún estaban en la dictadura Entonces bueno es un año que creo que es icónico Estaba ETA Fue un año también de la explosión de la telebasura en España Pasaron muchas cosas que yo creo que fueron icónicas como en ese año y creo que fueron referenciales Y ese fue el primer single Luego el segundo fue la Sandstrom que sí eso ya se nos fue bastante de la mano ¿Por qué? Porque no considerábamos nunca que iba a tener la repercusión que tuvo O sea Fue la canción más viral de España en Spotify durante dos semanas seguidas Por delante de J Balvin o yo qué sé ¡Sí! Fue una repercusión y la verdad es que nos quedamos bastante en shock Y sobre Lance Armstrong el tema ¿Qué nos cuentan ahí? Traían unas ganas de sacudir algo ¿No? No hay una crítica detrás de ese tema O sea es que sería te mentiría si te dijese que haya yo no soy aficionado al ciclismo o sea no tengo ni idea lo poco que sé es lo que vi del ciclismo cuando era pequeño entonces pues me hacía gracia y tiramos para adelante y es que me va y pero bueno me resulta gracioso y el personaje en sí de Lance Armstrong o sea como alguien que fue todo ¿No? que era un ídolo que las más salvadoraban de repente se han convertido en un mentiroso en un tramposo y todo el mundo lo detesta Un monstruo Un monstruo eran el escritor en volumen Ahí ven que llevaba motor en la bicicleta Ahora ahí se quedaba motor y todo O lo traía guardado por ahí Bien Bien No pues geniales esos dos temas si les parece vamos a escucharlos en este primer cortecito de este especial sobre la banda madrileña Parque Sur el tema 1992 y Lance Armstrong con ese grito de pelotón ¿Va? Acá por el click conmigo la empranoía para pelotonas y pelotones Pabellones relucientes que tienen que estrenar consejeros delegados de la etapa universal del príncipe a bandera a la casa real Luis Enrique Abraza Kiko tras el gol de la final Les ganas a Felipe se le empiezan a notar Gavillando te pregunta si eres la X del GAL Nieves Herrero quiere insinuar que Tony Miriam decide son de ETA ni demasiado joven ni viejo todavía por días que ya eran cuando Franco aún vivía Los años harán Que cambien tus mentiras Por suerte tendrás Escolta de por vida Con suerte tendrás Escolta de por vida Con suerte tendrás Escolta de por vida Con suerte tendrás Escolta de por vida Caché, te caché, te caché, te caché Adiós don Felipe, hola don Aznar Larga vida tenga siempre alianza o un plan Ley del suelo por los cielos, patrimonio universal Recalifica los cimientos de esta débil y vil moral Ni demasiado joven, ni viejos todavía Policías que ya eran cuando Franco aún vivía Los años harán que cambien tus mentiras Con suerte tendrás, escóndale por vida 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 Con suerte, con suerte, majestad Balcón Maestra Luis Roldán Caso Quilesa Tomás Tomás ¡Viva España! ¡Roma! ¡Suba! ¡Toma! Eclecto Meiroland Paranoias ¡Gregario! ¿Dónde vas, Gregario? Tienes que venir a ayudar a tu líder, Gregario Tienes que ayudarlo A volver al pelotón Tiene que ganar el mayor Gregario Esto es el turmalet ¿O no lo ves? El turmalet Gregario ¡Ayúdalo! ¡Vuelve al pelotón! Gregario Gregario Vuelve aquí, Gregario ¡Pelotón! ¡Pelotón! ¡Pelotón, don, 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 don! ¡Pelotón! 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 Nació en 1967 en Austin, Texas O las comes o las dejas En el seno de una familia acomodada Era el mayor de tres hermanos Siempre despuntó en todas las disciplinas deportivas Fútbol, baloncesto Tenis y ciclismo Fútbol, baloncesto Tenis y ciclismo Su nombre, su nombre Su nombre, di su nombre Dímelo, dímelo Su nombre, era Lance Armstrong Quiero saber a qué sabe Quiero sentir el sabor Mientras siga pedaleando El mundo gira entre el método Meletón 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 ¡Hola, no! ¡Quiero saber a qué sabe! ¡Quiero sentir el sabor! ¡Mientras sigo pedaleando! ¡El mundo y la rejetos! ¡El mundo y la rejetos! ¡El mundo y la rejetos! ¡Parad! ¡Parad! ¡No, no, parad! ¡Parad! ¡Parad! Porque tú, tú que lo escuchas, tú, tú antes lo querías, lo venerabas, tú disfrutabas, tú disfrutabas cada vuelta, cada tour, cada giro, cada clásico pelotón. Y ahora le has dado la espalda, lo llamas tramposo, mentiroso, dopado, dopado pelotón. Y él llora. Lance llora. Pero habrá un día. Habrá un día que nuestro líder renazca de las cenizas, pelotón. y tú lo volverás a querer, lo volverás a amar. Y lo volverás a decir... ¡Pelotón! 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 De montón, de montón, de montón, de montón, de montón Quiero saber al que sabes Quiero sentir el sabor Mientras siga pelarando El mundo irá alrededor El mundo irá alrededor El mundo irá alrededor El mundo irá alrededor Pelotón 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 Estamos de vuelta con la banda madrileña Parque Sur Acabamos de escuchar los temas 1992 Y el bombazo ese del Armstrong Donde gritan pelotón Y estamos acá con Javi y Marco De la banda Parque Sur Cuéntanos un poquito sobre los miembros de la banda Y que tocan Pues bueno Está Santi El Choco Que es el batería Que bueno Es una persona pues que viene más del metal Y tiene 700.000 cacharros Y es imposible que te haga una base normal Luego está Javi Que es el guitarra Que antes era los intes Y ahora ha pasado a la guitarra Pelos toca el bajo Marco está los intes Y yo canto Y bueno Somos gente muy mayor Y muy cascada Me siento mejor que nunca Me siento mejor que nunca Al renacido Que cada uno A lo que aguante su vela Está bien Está bien Está bien Y bueno pues sobre Sobre esa producción todavía Ese primer álbum Talego Kini También hay un tema Que me llamó mucho la atención Tom Petty Sí ¿Qué nos cuentan de Tom Petty? Pues nada Tom Petty Pues la semana que murió el hombre Que murió Tom Petty Pues nos pusimos a hacer gilipollas Y salió eso Al final es una crítica Intenta Ser una crítica A bueno A todo ese postureo Que hay en redes sociales Y demás Cuando algún icono musical O de cualquier otro tipo Muere Que parece que todos Hemos tenido que ser fans De quien sea Toda la vida Nos regalamos las vestiduras Y lloramos Sí Es una pena Yo creo que también sucede Porque el siglo XXI No estamos sabiendo O no sabe O lo que sea Generar iconos Todo es como muy efímero Es imposible que aparezca Un David Bowie Es imposible que aparezca Un Michael Jackson Un Freddie Mercury Porque hay mogollón de todo Y todo es muy efímero Muy pequeñito Ya nadie se escucha Un disco entero Con la dedicación Que se lo he escuchado antes Los temas duran muy poquito Para que entren en listas Y tal y cual Entonces es otro concepto Entonces yo creo que En ese sentido Pues tiene más rollo Que la gente pues Pero Que lo pase mal Pero vamos A mi las lloreras estas Por redes sociales Me parecen un poco hipócritas Sí Claro No seáis pesados No seáis pesados Prometemos hacerlo mejor Ah Ustedes no Bueno Tom Petty El tema de Talego Kini Que Que les parece si lo vamos a escuchar Ahorita para Para gritar junto con ustedes Tom Petty Bien Seguimos acá con Parque Sur Desde Madrid Madrid Con Javi Y Marco De la banda Parque Sur Que nos cuentan Un poco de todo Acá Por el click Para piratonas y piratones Tengo que hacer 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 Pasados los 60, tienes que asimilar que los músicos que escuchan empiecen a palmar. Follow en el Facebook, Story en Instagram, que todo el mundo vea que lo vas a matar. Busca en Wikipedia, no vayas a poner mal el nombre de ese pavo que la acaba de palmar. No importa una mierda que lo sepas pronunciar, tu compártelo en tu idea y pon un reto de llorar. No vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. George Michael, Leonard Cohen, David Bowie, Chris Corral, Michael Jackson, el de Prodigy of the Prince. Manolo Tena 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 Manolo Tena